Solo por única vez en el año, de preferencia en verano y de noche, los chalilos dejan su tradicional hábitat del bosque siempre verde de Chiloé para invadir con su irreverente revoloteo los hogares de la isla, marcando un punto de inflexión en la arraigada sabiduría popular. Hoy, como en la noche de los chalilos, centramos nuestra atención en el aporte de aquellos hombres y mujeres que, sin proponérselos, han dejado huella al servicio de sus comunidades. Bienvenidos. Bueno, amigos televidentes, damos inicio a un nuevo espacio de la noche de los chalilos. Esta vez con un invitado especial, don Bernardo Murpi, que es el director técnico de la Ava Ancú, y bueno, un nuevo desafío, también un nuevo entrenador, y bueno, la gente siempre tiene el optimismo que va a cambiar, digamos, lo que está haciendo Ancú. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Quién es Bernardo Murpi? Empecemos por ahí, por lo personal. ¿Quién es? Tengo 56 años, apasionado del básquet, un apasionado de los 14 años que dirijo. Tengo 56, así que ya son muchos años de esto y de ser una pasión. Y siempre muy movilizado por nuevos desafíos. Me gustan mucho los desafíos de, no solo lo que tienen que ver con lo deportivo, sino que tienen que ver con conocer otra gente, otra cultura, otras formas de vida. La verdad que creo que es, más allá de lo que uno puede hacer en la cancha, es un enriquecimiento personal que a mí me gusta mucho, y que estoy disfrutando acá en el día a día de Ancú también. Claro. ¿La comuna cómo lo ha hallado? ¿La comuna o lo ha visto poquita todavía? Nos hemos visto, me cruzo en la calle con gente. Yo llegué hace menos de 15 días. Llegamos y nos fuimos a jugar a Temuco y a Osorno, así que no estuve ni medio día y nos tuvimos que ir. Así que acomodándome, conociendo un poco el lugar, tratando de disfrutarlo. Ahora sí tenemos algún rato libre que ir a recorrerlo, porque me gusta mucho conocer. Estuve en el Fuerte San Antonio, es el que está arriba. La verdad que muy lindo. Ya conocí a la isla, yo había estado en el 2004, viendo un torneo, y me había quedado la espina de conocer un poquito más, no lo deportivo, sino lo extradeportivo, de conocer el lugar, la geografía, los lugares típicos de la zona. Así que voy a empezar un poquito también con eso, porque me gusta mucho. El 2004 fue lluvioso, ¿verdad? Sí. Un día bueno. No, el día que fui al Faro estaba muy lindo, al Fuerte estaba muy lindo. Sí, ya. Y después sí, pero ya sabía que esta etapa del año acá es muy lluviosa. De hecho, cuando yo estuve, yo estuve en julio, creo, viendo el torneo. Sí. Ya habíamos visto el clima. Así que es parte de la experiencia también. Ah. Su fortaleza, lo que he leído por ahí, esto empezó siendo un excelente scouting. Por lo que yo vi, leí. ¿O estoy equivocado? No, he hecho durante casi 14 años, fui scout de los Sixers, de Filadelfia. Y recorriendo un poco, bueno, cuando vine acá en el 2004, era con esa función, a ver el torneo para ver jugadores. Y eso me permitió, lo mismo que te decía al principio, conocer un montón de gente y tener una relación casi natural con un montón de gente que es difícil de acceso para mucha gente. Estamos hablando del ambiente del basque. Y conocer lugares y culturas que, la verdad, me llevo por México, me llevo por Estados Unidos, me llevo acá por Chile, recorrí mucho Argentina, Brasil con eso, Venezuela. Así que me ha hecho, la verdad, que estoy muy agradecido por eso. Ya usted da opiniones ahí bastante, y fue bastante futurista lo que dijo. Hablaba bien de que el proyecto que venía con Canadá en aquel entonces, o sea que Canadá ya está con un tiempo, un buen equipo. También hablaba con unos jugadores que tenía Brasil. Sí. Y obvio, los de Argentina, pero destacaba más los trabajos de estos dos equipos. ¿Cómo se está haciendo un trabajo, digamos, con serie informativa? Era una SU-16, te lo que vino a ver esa vez. SU-18, me parece. Claro. Me parece que a SU-18. Claro. En Mendoza estuvo, ¿cierto? ¿Mendoza trabajó también? En Mendoza no, no trabajé. Estuve, pero sí viendo torneos. Yo trabajé muchos años en Río Gallegos, estuve cuatro años en Río Gallegos. Dirigí dos años en México. Dirigí en La Rioja, dirigí en Treleu, dirigí en La Plata, y dirigí muchos años ahí en Buenos Aires, que es donde soy yo, la Liga Nacional. Fui asistente, este año estuve en Concordia, en Entre Ríos también como asistente. Así que la verdad es que el Vázquez me ha hecho recorrer un montón de lugares que tiene la contra de alejarme un poco de mis hijos, que eso a veces cuesta, pero por otro lado me ha hecho conocer lugares y culturas y formas de vida que uno aprende todo el tiempo de eso. Claro. En Río Gallegos, ¿cómo fue la experiencia? En Río Gallegos tuve cuatro años, llegué con el equipo en lo que es el torneo federal, que es la tercera categoría de Argentina, y llegamos a la primera categoría. Salimos campeones del torneo federal, campeones del torneo nacional de ascenso, así que tuve una experiencia desde lo deportivo inolvidable, y desde lo humano también, porque el trato de la gente fue maravilloso. De hecho, ahora, esta temporada me tocó volver a jugar a Río Gallegos con el equipo de Concordia, y el recibimiento de la gente fue inolvidable. Así que una experiencia buenísima desde donde será mi, la de Río Gallegos. Una zona bastante igual, que hace poco empezó con el básquetbol, digamos. Bueno, estaban ahí, sí, antes que yo llevaban dos o tres años compitiendo en el tercer nivel de Argentina, con mucho esfuerzo, creo que la gente del sur de Argentina, por las características climáticas, por un montón de cosas, conoce lo que es el esfuerzo, y por suerte se vieron recompensados en ese esfuerzo, que a veces decían que era grandísimo, por las distancias, por lo climático, porque no es fácil que los jugadores se quieran ir a jugar en Río Gallegos, hasta 2.600 kilómetros de Buenos Aires, y no es fácil que los jugadores vayan. Lo conozco, lo conozco. Entonces, tenía todo un componente que era un gran desafío también, y la verdad que creo que fue parte de lo que me movilizó a irme allá, era ese desafío de estar en un lugar así. ¿El hispanoamericano? ¿El hispanoamericano? También vino a jugar a Chile hace poco un cuadrangular, creo, preparatorio. Si hay equipo. Sí, un torneo de preparación. Sí, ahí está jugando, creo, en Concepción. Sí. ¿Lo ganó el hispanoamericano? Creo que lo ganó. Sí, lo ganó. Que son celestes, igual que allá le llaman los celestes. Claro. Así que la casualidad de que ahora también somos todos celestes acá. Yo fui invitado cuando se inauguró el polio deportivo que había en Río Gallegos. Uno muy grande que estuvo Kinder, estuvo Kinder ahí cuando... Ese es el del Boxing Club. Ese es el del Boxing Club. Que es a donde ahora juega de local el equipo, porque en la cancha para la Liga Nacional A, la cancha del club es chica. Claro. Entonces juega de local ahí en el Boxing. Claro. Muy linda, muy lindo estar. Sí, sí, muy linda. Hermosa. Muy buena gente. Yo siempre fui enamorado de la Patagonia. Me encanta la Patagonia. No conocía el lado de Chile, sí conocía a Torre del Paine. Ah, ya, claro. No conocía mucho más que la vez que vine acá a Chiloé, pero me han hablado... El preparador físico yo tenía allá, hizo una recorrida todo por el sur de Chile, y me acuerdo que me hablaba de Frutillar, de toda esta zona de acá, de los lagos, que estaba maravillado. Así que ojalá tengamos la chance también de poder conocer un poco tanta belleza. ¿La familia que va allá? Sí, mis hijos viven allá en Argentina. En Argentina. Sí. Cada uno tiene sus cosas, ya son grandes. Claro. Entonces esperemos que puedan venir de visita, porque creo que les va a gustar. Conociéndolos creo que les va a gustar, así que ojalá que puedan venir. Profesor, ¿cómo se da una estabilidad en la Avancu? Porque en la Avancu, digamos, los dirigentes han hecho lo máximo, creo que han hecho una buena labor, una buena gestión, también las autoridades, pero he visto una falta de seriedad, en el sentido que hay un senador que está a tres meses y se va, hay un jugador que está a dos meses y se va, o sea, y son los jugadores donde la gente crea expectativas, o sea, el senador que tenía el equipo local creó expectativas con la gente, o sea, la gente lo apreció de entrada, tanto a Zurita como al niño que estuvo antes. A Facundo, Murias. A Facundo, pero el otro que estuvo antes. A Pisani, José. A Pisani. Gran amigo. Claro, amigo suyo, sí. Y la verdad es que los procesos duran muy poco y yo creo que se produce un daño sin querer, yo entiendo que los contratos dan una libertad de acción para buscar una fuente laboral mejor, pero lo que voy yo aquí también, ese daño se produce dentro del club, dentro del plantel. ¿Cómo eso pese aquello, profesor? No, no conozco cómo fueron los procesos. Conozco el de José, por la amistad que tengo hablábamos mucho, él me contaba, pero no sé cuál fue el motivo de que se fueron los otros entrenadores. A veces hay cosas que no se pueden manejar y forman parte de esto. Hoy por hoy creo que nosotros necesitamos generar de vuelta esa confianza en el equipo, el equipo arrancó mal con un 0-6 y la verdad que yo los vi jugar los dos partidos de visitantes y después ya dirigí yo los dos de acá y el equipo no me daba la sensación de ser un equipo ni que trabajaba, ni que jugaba, ni que entrenaba para estar en la posición que estaba. Así que ojalá que los dos partidos de estos fin de semana empiecen a acomodar un poco la cosa. El equipo trabaja muy bien, la verdad que entrenan muy bien, muy duro, son muy conscientes de la situación y creo que ojalá sea el paso para empezar a salir. Y lo de los procesos habrá que ver, habría que analizarlo cada uno en particular, pero bueno, a veces pasa, hay clubes que quisieran tener, a nosotros nos pasaba, a nosotros nos gustaría retener en Argentina jugadores por muchos años y a veces no se puede por un montón de factores. Entonces lo más importante siempre es el club, más allá de los nombres propios de jugadores, entrenadores y seguir trabajando para el bien del club. Claro, cuando se fue Pizani se produjo una sensación como que se quedaba, no sé, débil. Después llegó este niño, el joven, este muchacho, Zulita, y ya bueno, logró motivar a la gente, pero al irse de Machuca igual se produjo también una debacle dentro del funcionamiento, ya tenía el equipo con él y a lo que voy yo esto, yo entiendo que el jugador de Vasco de ese es inteligente, y debe superar factores como esto. ¿Por qué cuesta tanto después? ¿El equipo para mí no está desanimado? Sí, a veces hay que estar por encima de todo, por eso es muy importante trabajar siempre en el concepto de equipo y que no hay nada más importante que el equipo. Nosotros dos días antes de jugar el partido ahora nos tocaba este fin de semana, que teníamos mucha expectativa puesta porque podía ser el paso a empezar a salir de una situación difícil y en un entrenamiento tuvo una lesión Cristóbal Infante, o sea, lo perdimos a Cristóbal, después se confinó, nos avisan que también lo perdemos a Pedro Sandoval por una suspensión que traía de hace un tiempo, o sea, de golpe nos encontramos con el que en los partidos tenía mucha expectativa, dos jugadores menos, en un pantel es mucho, y la verdad que el equipo se sobrepuso a eso, se enfocó en los que estaban y no en los que no estaban, los que no podían estar por las diferentes situaciones, y sacaron adelante dos partidos muy difíciles de muy buena manera, entonces creo que lo importante es siempre el equipo está por encima de cualquier situación que pueda afectar, ya sea la ida de un jugador, la lesión de un jugador, la ida de un entrenador, la ida de un entrenador, siempre tiene que estar el equipo por encima de todo. ¿Cómo se transmite este mensaje a la hinchada? Así como está siendo tan clarito y tan... ¿Cómo la hinchada llega a entender esto de que empieza un nuevo proceso, los jugadores son los mismos, pero cómo cambian la expectativa de los jugadores? Y también de la gente que va a ver los jugadores, porque usted me entenderá, o sea, la gente dice claramente, los mismos jugadores, va a respetar al entrenador, claro, porque hay un entrenador que llega nuevo, y ¿cómo se produce ese cambio ahí? Me han hablado mucho de la gente de Ancud, de la pasión que tienen por el basque acá, de la pasión con la que acompañan el equipo, y yo lo que dije el día que llegué, yo los vi jugar, y los vi a los chicos cómo estaban en el vestuario después de perder, y creo que era para acompañarlos, porque ellos estaban muy dolidos por la situación que estaban viviendo, y de hecho lo demostraron trabajando toda la semana. Entonces siempre el apoyo de la gente es muy importante, me han hablado mucho, el otro día ya vivimos algo de eso en la cancha, así que... La gente necesita seguir teniendo confianza en el equipo, yo no soy mago, soy entrenador de básquet, no mago, y creo que los que han salido adelante son los jugadores, porque han cambiado un poco su... han dejado de lado, yo les dije, olvídense de lo que pasó y empiecen a pensar de acá en adelante, porque la realidad es que no estaban para estar 0-6, no era un equipo que estaba para estar 0-6, pero estaban. Entonces, dejar de lado eso y empezar a pensar de ahora en adelante, una nueva... empezar a escribir una nueva historia. Y los chicos respondieron, hicieron dos muy buenos partidos contra dos rivales que habían perdido hacía siete días, y lo ganaron bien, así que eso alimenta de nuevo nuevas expectativas, y nosotros trabajando siempre... yo no conozco otra manera que no sea el objetivo siempre de salir campeón, para mí es... esté donde esté, no importa el equipo que tengo, los jugadores que tengo, no me importa nada, yo quiero salir campeón, y un poco transmitirle eso a todo el mundo, que nosotros no estamos jugando acá para salir de una mala racha, sino que realmente estamos trabajando para llegar bien a los play-offs, para tener chance de pelear por el campeonato, que es lo que todos soñamos, ¿no? El éxito confunde a esa lo dirigente, por ejemplo, yo estoy viendo, leí su historia a Andrés Gallego, por ejemplo, usted lo vuelve a todos los peldaños, y subiendo siempre, ascendió, 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 y cuando ya estás en el éxito, los dirigentes se vuelven sabios de la noche a la mañana y toman medidas. ¿Pasa en todos lados? Pasa en todos lados. Yo lo que creo que cada uno siempre hace lo que piensa que es lo mejor para el club. Claro. Entonces, yo sigo teniendo con la gente de Río Gallego, con los dirigentes, muy buena relación. Ellos pensaron que era lo mejor para él. Es muy apreciado usted ahí. Sí, la verdad que he recibido mucho cariño, muy emocionante, y yo creo que ellos lo que pensaron que eso era lo mejor para el equipo, y yo lo respeto eso. Yo no coincidía, yo creí que podíamos hacer otras cosas, pero ellos pensaron que era lo mejor para el equipo, y son reglas del juego, y la realidad es que ellos son los dueños, los dirigentes, son los dueños de los equipos, en el sentido de que toman decisiones pensando en lo mejor para el equipo. Entonces yo lo tomé como eso y no mucho más que eso. Mi relación con ellos sigue siendo buenísima. De hecho, se portaron muy bien conmigo ahora cuando fuimos a jugar, creo que por febrero o marzo me tocó jugar ahí. Me entregaron una plaqueta, me regalaron la camiseta del equipo. La verdad que fue muy emocionante, muy emocionante. Claro. Y Ancú, ¿cómo lo es Ancú? ¿Va a necesitar más jugadores para la Liga? ¿Está pensando en aquello ya? ¿Usted como buen scouting que fue? Para la Liga, sí. ¿Que tendrá visto todo ya logísticamente lo que se le viene? Sí, para la Liga seguramente agregar a los extranjeros, al plantel que hay. Creo que hay un muy buen plantel de nacionales para afrontar la Liga, y entonces habrá que complementarlo bien con los extranjeros, para que los extranjeros potencien el trabajo de los nacionales, ver qué tenemos en los nacionales, para ver qué le podemos agregar con los jugadores extranjeros, para que el equipo se fortalezca. Así que sí, ya estamos pensando, estamos viendo jugadores pensando en la Liga, en la próxima Liga, mientras se ve no perder el objetivo, de que para nosotros querer salir campeones de la Liga, esa también es un objetivo. Entonces, sin dejar de ir del lado eso, sin empezar a ver para ir delineando un poco el plantel que vamos a tener en la Liga, en la DirecTV, pero sin desenfocarnos de la Liga Saesa, que yo siempre vivo todo esto como sueños. O sea, a mí salir campeón de la Liga Saesa, para mí es un sueño a cumplir. Después será un sueño a cumplir salir campeón de la DirecTV, lo vivo del lado del sueño, y creo que cuando uno está motorizado por un sueño, es mucho más linda la motivación y la motorización que cuando uno va por un objetivo, o cumplir con algo que uno se planteó. Para mí siempre es un sueño. ¿Es entendible eso para el colectivo? Yo trato, desde mi discurso con los jugadores, siempre trato de que ellos entiendan que tienen que soñar con ese campeonato. No importa, a lo mejor hay equipos que son mejores que el tuyo, pero el sueño de salir campeón lo tenés que tener todos los días que te levantás para ir a entrenar, y cada vez que estás entrenando, estás trabajando para cumplir con ese sueño que vos tenés. Obviamente es el mismo sueño que tienen todos los equipos, seguramente, la gran mayoría de los equipos, y que se lo va a cumplir a uno solo. Pero vos tenés que trabajar todos los días pensando en qué es lo que tenés que hacer para cumplirte con ese sueño. Generalmente los mejores escuderos de un buen entrenador son sus jugadores. Y a veces son también los rivales más arteros que pueden tener un plantel. Porque usted sabe que hay 12 jugadores, usted elija 5, generalmente juegan 9 o 7, depende. Pero siempre hay gente que queda desconforme. Pasa en todos los planteles del mundo. Es muy difícil conformar a todos. Claro. Todos quieren jugar, todos pueden jugar. Todos pueden jugar, claro. Porque ahí hay planteles que vos tenés, cuando vos tenés un plantel largo, todos son buenos jugadores, entonces todos pueden jugar. Yo trabajo mucho en la idea de equipo. Acá en el equipo cada uno va a tener su rol y es muy importante que lo acepten, que lo entiendan y que lo disfruten. Cuando ellos, a lo mejor el rol de ellos en este equipo es uno, y si se fueran a otro equipo tendrían otro rol más o menos importante. Lo importante es que el rol de este equipo es uno, lo tienen que disfrutar, lo tienen que entender y lo tienen que aceptar. Una vez que lográs que ellos entiendan eso, yo quiero que el jugador que juega un minuto, el que juega 40, estén los dos contentos, porque a lo mejor el que juega un minuto le aportó muchas cosas al equipo en ese minutito. Recupera una pelota, una defensa, tiene que sentirse importante por eso. Así que es parte también del trabajo del convencimiento. Es difícil aquello. Muy difícil. Muy difícil. Porque aparte yo los entiendo a los jugadores, porque yo sé cuando tengo un plantel de buenos jugadores, y cuando vos tenés un plantel de buenos jugadores que todos pueden jugar, sabés que no todos van a jugar el tiempo que ellos podrían jugar y que ellos creen que tienen que jugar. Entonces hay que hablarles mucho y hacerles entender que están trabajando para el equipo y que es tan importante lo de ellos como el que juega 35 minutos y hace 30 puntos. Ellos tienen que sentirse igual de importantes. Así que es un trabajo del día a día. Profesor, como institución tenemos muchas falesas todavía. O sea, el culo que tiene lo más importante es su público, la gente que lo va a ver al reducto, o sea, al gimnasio. Pero hay cosas que tendrían que ir con el tiempo mejorando. Yo escuché otro día que el administrador municipal decía que quería tratar de arreglar una sala que hay para preparación física del plantel lo cual yo pienso que es bueno también. Pero hay muchas cosas logísticas y a veces quedan solamente de mano del llenador. O sea, no hay ese reforzamiento institucional y dirigencial que debería haber. Yo entiendo que la gente lo hace con toda la voluntad del mundo, pero a veces para llegar a la meta no basta con la voluntad. También tiene que haber... No, esto es también un trabajo de equipo entre jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, hinchas. No sé si le dicen fanáticos acá o... Sí, igual. O sea, entre todos... Y la autoridad también. Autoridad también. Pero entre todos se va armando un combo, un trabajo de equipo en el cual cada uno tiene... La función del entrenador es una, la función de los jugadores es otra, de los dirigentes es otra. Cada uno tiene su función dentro de una estructura. Y obviamente siempre hay cosas para mejorar. Yo me encontré con una disposición buenísima de la gente del club. Me encontré con cosas mucho más organizadas de las que yo por ahí pensé que podía encontrar. Y obviamente hay falencias y cosas que se pueden mejorar. Sí, muchísimas. Como te diría que hay en todos los clubes del mundo. O sea, vos vas al mejor club argentino y también tiene cosas para mejorar, seguramente. Y se pueden mejorar cosas. Entonces, siempre hay que estar buscando ese mejoramiento, ese crecimiento institucional a la par del crecimiento del equipo. Pero sí creo que para salir campeón y pelear por un campeonato tienen que estar todos combinados y en la misma dirección. Le digas a esa hace rato que tiene un señor que es Emiliano Cuyen, que en las tres formativas ha hecho un trabajo a largo tiempo y ha dado resultado. O sea, la respuesta está. O sea, los procesos a largo plazo dan resultado. Es diferente el trabajo de trabajar con el equipo adulto. Que el jugador, por razones ya sean económicas o a veces por desafíos personales, puede migrar. Está dentro de lo que puede pasar con cualquier profesional que tenemos acá. Pero digamos acá en Ancú es muy difícil que un jugador se haga ya de acá. ¿Cómo le saca a usted ¿Cómo me explique a usted o le puede sacar el mayor rendimiento a un jugador que le hemos visto siete años jugando en Ancú? Un ejemplo. Y en los siete años ha faltado siempre la guinda para la torta. O sea, llegar al éxito. A mí no me emborracha el éxito. Yo creo que una buena temporada quizás es más valiosa que lograr el éxito. Pero ¿cómo se le empapa eso al jugador? Como lo técnico usted que es del equipo. Muchas veces el éxito pasa por llegar a ser lo mejor que vos podías hacer. Exacto. A veces yo tengo un equipo muy exitoso y salí sexto, séptimo porque era un equipo por ahí para salir décimo. Entonces, ese equipo fue un equipo exitoso porque superó largamente la expectativa que generaba con su conformación de plantel, con su estructura, con un montón de cosas. A veces no solo es exitoso el que sale campeón. Y nosotros trabajar todos los días pensando en convencer a todos los jugadores que bueno, que han pasado un montón de tiempo sin salir campeón. Entonces, ese sueño de campeón te tiene que motorizar muchísimo más el día a día, trabajar día a día. Nosotros hoy estamos trabajando también desde lo que hablamos con los jugadores. Recién venimos a hacer una sesión intensa de preparación física. Pero nosotros no estamos preparándonos solo para la Liga SAESA en la parte física. Ellos tienen que estar viendo el futuro de la Liga Direct TV y el crecimiento físico que tiene que llevar un trabajo físico que lleva un tiempo. Entonces, ellos tienen que estar pensando en que van a crecer también para esa Liga Direct TV y no solo ver esto que está pasando ahora que es competir acá en la Liga SAESA y pelear por esa posibilidad de salir campeón de Liga SAESA. También combinarlo con el trabajo porque hay muy poco tiempo entre que termine una Liga y empieza la otra para hacer un trabajo muy puntual. Entonces, nosotros en el día a día estamos reforzando todo el tiempo con ellos la idea de soñar en grande, de pensar en grande y de querer ir por esos campeonatos. Pero honestamente, o sea, si tuviera que elegir llegar 100% a la Liga Direct TV y sacrificar a algunos jugadores por descansar o por problemas físicos, ¿lo haría? Para llegar... Llegar al caso habría que verlo. Habría que verlo porque la verdad que si vos llegás muy justo a la Liga Direct TV es porque estás jugando en las finales de la Liga SAESA. Si vos te quedás en algún otro playoff más anterior tenés casi un mes, un mes y pico entre que terminás y que se juega la Liga. Habrá que verlo. También depende de los objetivos del club. Hablarlo cuando llegue ese momento, hablarlo. Para mí, ganar forma parte de la formación. Hay que saber ganar. No es solo entrenar para ganar, sino cuando llega el momento del partido hay que saber ganar los partidos en el momento importante que hay que jugar, para quién hay que jugar. Todo eso lleva un aprendizaje. Entonces, la Liga SAESA nos tiene que hacer crecer en muchos aspectos pensando también en la Liga Direct TV, pero uno de los aspectos es ganar. Aprender a ganar y saber ganar. Entonces, todo lo que podamos ganar en esta Liga va a ser importante y también pensando en la que viene. Vamos a dejarse. Un rato, profesor, solamente que le voy a decir la pregunta de que me responda cuando volvamos de nuevo cómo invierte el senador argentino para capacitarse a cosas que no veo acá en Chile. Hagamos un alto y después seguimos conversando. Solo por única vez en el año, de preferencia en verano y de noche, los chalilos dejan su tradicional hábitat del bosque siempre verde de Chiloé para invadir con su irreverente revoloteo los hogares de la isla, marcando un punto de inflexión en la arraigada sabiduría popular. La verdad es hoy.